Como por ejemplo, y me gustaría darle un espacio a una gran amiga, no es de mi organización, pero somos líneas hermanas, somos una familia aquí, y me emociona saber su historia, saber su éxito, y cómo compartimos momentos, trabajando en equipo junto con ella. Una diamante de... y el simple hecho de conocer su historia, no hay obstáculos, no hay razones para decir no, pero ella, Maxi González de Reynosa, Tamaulipas, su amante diamante. Maxi, nos honra tenerte aquí y escuchar un poquito de lo que ha significado para ti, mamá. Bienvenida. Marco Navarro, Marco Navarro, gracias, gracias por esta presentación. Marco, fue tu historia la que nos inspiró a muchos aquí en Reynosa cuando Rolando Rivera, mi amigo, me invitaba afanosamente a conocer este proyecto. Y veíamos tu video, veíamos tu historia, y yo decía, no es posible, no es posible. Y ahorita que dijiste lo que tú habías pasado, me remonté a ese 2015 y dije, es cierto, era su historia, y nos tenías con un nudo en la garganta y no te conocíamos físicamente, Marco. Muchas gracias, buenas noches a todos quienes hoy se conectan por primera vez a este Descubre Inmunotech, esta empresa, este proyecto que ha cambiado mi vida y que a través de una decisión también queremos cambiar la tuya siempre y cuando tú quieras cambiarla. Quieras cambiar ese rumbo de la historia de tu vida. Yo soy contador público, vivo y soy de aquí de Reynosa, Tamaulipas, frontera con Estados Unidos. Y hace más de cinco años yo atravesaba una situación por la que ahorita está atravesando miles de personas, miles. A raíz de la pandemia que no era tan fuerte como está ahorita la que estamos viviendo, era, si muchos de los que estén conectados recordarán el H1N1, pues bueno, también dejó como consecuencia mucha afectación económica en muchas empresas, dejando desempleados a muchas personas. Y parte de esas estadísticas fui yo. Fui yo una contadora que desde los 16 años estaba acostumbrada a trabajar, a cooperar con el sustento a mi casa, que es la casa de ustedes, ¿sí? Sí, únicamente a veces dejaba vacaciones o descansos en sábados y domingos, era cuando iba a cambiarme a otro trabajo por una mejor oportunidad, como muchos que hemos vivido en el empleo, así pensamos. El cambiar a una mejor oportunidad y la verdad es que como lo he escuchado, no pasa nada cuando eres un empleado, todo está bien, lo único que se pasa es la vida. Y así se pasan los años y quiero decirte a ti que estás escuchando esta información, que no te preocupes, que tu situación actual no es tu destino final, sea que hayas atravesado por algún reto de enfermedad, como lo habló la doctora Lisbeth, a quien aprecio mucho, ¿sí? Pero si parte de esta consecuencia también la estás viviendo por haber quedado en el desempleo o porque estás muy endeudado aún y que tengas un ingreso, que ahorita no es suficiente un solo sueldo que llegue a la casa, créelo, conozco personas que tienen tres trabajos, tres trabajos y ni así completan, pero eso no es lo triste, es que ni siquiera a veces ven a sus hijos, ¿a qué hora los ven crecer? Y bueno, si te sirve un poco de eso, hace años cuando Rolando Rivera me invitaba a conocer este proyecto, yo estaba completamente desesperada, ya me había quedado sin trabajo, he sido una persona muy organizada, muy bien administrada y siempre he acostumbrado a ahorrar, pero ya habían pasado más de un año. Lo que sí tenía era disponible una tarjeta de crédito ya después de un año, así que no lo pensé porque ya después de mucho insistirme él y que yo desconocía de qué era esto, yo dije, bueno sí, no sé de qué se trate, él me hablaba por teléfono, me mandaba mensajes y yo ya no tenía cabeza para pensar en algo más, mi cabeza estaba muy preocupada, muy estresada por estar toque y toque puertas buscando empleo. Así que yo nada más le dije, está bien, sí, no sé qué sea, pero sí, ¿qué es eso? No sé, inscríbeme. Tanta era mi confianza o es mi confianza a mi amigo que le mandé mi credencial de lector, mi tarjeta de crédito. A la vuelta de menos de una semana llegó un paquete a mi casa. Créanlo que lo que mi amigo me compartía por mensajes, lo mismo yo se lo compartía a varias amigas. ¿Qué era el inmunocal? ¿Qué era inmunotec? Así que era lo que yo compartía sin saber. Entonces, créelo, Marco, si estás aquí escuchándome, Fidelia y doctora, no tuve oportunidad o no me di la oportunidad de investigar qué era, qué era. Mi prisa era recuperar esa inversión que había hecho y en ese 2015 no había pandemia, no me urgía tomar inmunocal, me urgía recuperar lo que había sacado con mi tarjeta de crédito. Así que entre amigas y familiares, en menos de una semana yo ya tenía ese producto, esas cajas de inmunocal ya repartidas, ya esa inversión ya estaba recuperada. Fue al paso de unos meses cuando decía yo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Esa inversión ya estaba recuperada. Era un testimonio que llegó a mi vida, precisamente, espero que me esté escuchando mi amiga Lupita, porque su tía, una persona que hacía tamales, hizo tamales para vender, para poder comprar dos cajas de inmunocal en ese tiempo, ¿sí? Yo no sabía lo que estaba pasando por su cuadro de diagnóstico de enfermedad entre diabetes y que ya estaba perdiendo su vista. Es cuando platico con ella después de meses y me platica lo que su tía había cambiado con esas dos cajas que se había tomado y entonces yo dije, Dios mío, esto es lo que tú quieres para mí, para esta contadora, que yo decía que tiene que estar haciendo una contadora en algo que promueve un proyecto de salud y mira ahora, después de cinco o seis años, lo que está viviendo el mundo, esto es lo que requiere. Por eso les digo, esta oportunidad es para todos. Si quieres mejorar tu calidad de vida, pero si te estás estresando también porque no tienes dinero, porque no tienes trabajo, no completas con lo que ganas, ¿sí? También esta es la oportunidad porque mucha gente por tanta deuda no puede ni dormir. Y si no puedes ni dormir, créelo, vas a terminar con alguna enfermedad. Estás en el momento ideal. La persona que te invitó a estar hoy aquí, créelo, quiere también que hoy cambies tu vida, que tomes una decisión que cambiará la vida tuya y la de tu familia, por tu salud, por tu bienestar físico y económico. Hoy, hoy yo digo no al empleo, bendigo y doy gracias a todos mis ex jefes, a mis trabajos anteriores porque sí trabajé mucho, pero en este mes, créelo y mucha gente lo sabe, es el mes de más estrés para los contadores, pero también para muchos empresarios que están tronándose ahorita los dedos porque tienen que pagar aguinaldos y con todo lo que se ha vivido en este año, que ha sido un año difícil, un año de retos para muchos empresarios, este, esta ha sido la oportunidad de muchas personas para que con lo que han recibido de ingresos en Inmunotech, han podido pagar las nóminas de sus empleados. Aún, y lo creas o no, tienes que darte esa oportunidad. Esta es la oportunidad que todos los días tú estás pidiendo a Dios y que no sabes de qué manera Dios te va a enviar ese regalo. Este es, este es y lo queremos hoy para ti. Hoy yo digo, ya no regreso a la vida laboral. Hoy, sin riesgos, sin tener que pagar la renta de un local, sin salir de casa, hoy esto es lo que mi amigo Rolando quería para mí cuando me decía, te va a cambiar la vida. Se quedó corto, se quedó corto porque muchas personas hoy han cambiado su vida y están comprometidos a seguir ayudando a más personas que hoy verdaderamente la están pasando mal, con algún reto de salud por lo que se está viviendo, por algún contagio o algún antecedente, o simplemente porque económicamente su familia está en un mal momento. Negocios quebrados, trabajos que ya han perdido, deudas impagables, esta es la oportunidad para poder solventar tus deudas. Solo date la oportunidad de aprender algo diferente. Esto lo tienes que vivir. Solo di sí. Di sí a esa persona que te invitó hoy a estar aquí. Muchas gracias, Marco Navarro. Muchas gracias a todo este equipo grandioso, sobre todo empresas como Inmunotech, a quien yo doy gracias a Dios por esta empresa que ha crecido tanto, sobre todo este año llegando cada vez a más y más países. Yo soy Maxi González y soy 100% Inmunotech. 100% Inmunotech y próxima diamante. Gracias, Maxi. Arben, gracias, Marco Navarro. Gracias por todo tu apoyo siempre también. Muchísimas gracias. Bien, este tipo de historias son las que nos mueven día tras día y no son aisladas, son una forma de vida dentro de Inmunotech. Gracias.